Agradezco a toda mi nación, mi pueblo guapeles, que me dio la aceptación para entrar en todos los corazones de ustedes y le dieran valor a mi música, mis letras, los quiero gente linda, Pablito Music. Y que se prendan, tú a mi nación que se prendan, los baroncitos que solitos se defiendan, bien humilde para que tú te mantengas, que no te menosprecien, no te vengas. Y que se prendan, tú a mi nación que se prendan, los baroncitos que solitos se defiendan, bien humilde para que tú te mantengas, que no te menosprecien, no te vengas. Yo estaba en soledad, una voz me habló y me dijo, cambia ese plan, te modifica lo y gracias a Dios, todo lo que quise se me cumplió, bendición para mi gente, siempre me apoyó. A toda mi gente que escucha mis canciones, discúlpeme si soy sincero, en ocasiones solo canto testimonios que el ghetto impone, encarrilate, hago que tu cerebro funcione. Otras letras que son constructivas, y si no son constructivas, pues ni modo, así es la vida. Esto es música trap, así se pasa el día a día, me tuve que poner agresivo, es la tuya o es la mía. Bam, 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 mi nación que me escuchara, gracias a la que me aguantan tanto, esa es mi mamá. Me metía en varios lío en el tiempo de guerra, mira ahora estamos grabando un pigo pa' Mike. Y que se prendan, tú a mi nación que se prendan, los varoncitos que solitos se defiendan. Bien humilde para que tú te mantengas, que no te menosprecien, no te vengas. Que se prendan, tú a mi nación que se prendan, los varoncitos que solitos se defiendan. Bien humilde para que tú te mantengas, que no te menosprecien, no te vengas. En mi costarría hay talento, saludo al que va subiendo, en general para todos los feos no se están viendo. Y que supongan, los míos porfa no se pongan, o los pelados sueltan bomba que se oigan. Rezo por tener esto, mira ahora todo lo agradezco, gracias Dios, gracias fan, yo no sé si merezco esto. Mira ahora, mira ahora, mira ahora. Ay Dios, ay Dios, que se prendan, tú a mi nación que se prendan, los varoncitos que solitos se defiendan. Bien humilde para que tú te mantengas, que no te menosprecien, no te vengas. Que se prendan, tú a mi nación que se prendan, los varoncitos que solitos se defiendan. Bien humilde para que tú te mantengas, que no te menosprecien, no te vengas. Quiero poner en grande al pueblito humilde donde crecí, con todos los que crecí. Nadie entiende cuántas cosas he pasado, y mi gente ha pasado. Pablito Music, yo sir, champion, todos los días, todos los días. Agradezcamos lo que tenemos, porque antes no lo teníamos. Orgulloso desde donde vengo, menores, adultos, respetos. Gracias. 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 Gracias.